Y otro de... Usted lo dice a cada momento, abogado, el error que cometemos cuando una persona se ve en problemas con la ley es hablar con las autoridades. Oye, definitivamente. Y le digo el caso de una pareja que se vio en este caso de violencia doméstica. Sí. Una de las partes involucradas le dijo al oficial que solamente le había aventado un pedazo de pastel a la otra persona y ahí vinieron los cargos. Oye, lo que pasa es esto. La gente no sabe lo que es la ley y la gente muchas veces, frecuentemente, le dicen cosas a la policía para tratar de defenderse pensando que es una defensa cuando en realidad está admitiendo culpabilidad a la falta. So, no. Nunca hable con la policía. Nunca hable con la policía porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Corte. Nunca ayuda a hablar con la policía. Las cosas positivas que usted dice, eso va a ser ignorado. Las cosas negativas, eso es lo que va a ser parte del reporte. Y recuerde otra cosa. La policía tiene el derecho de mentirle para sacarle a usted información. Si usted le miente al policía, le pueden presentar cargos bajo el Código Penal Sección 148A1 que es de Obstucción de Justicia. Pero, si el policía le miente a usted, es perfectamente legal. Es perfectamente legal que la policía le diga a usted cualquier cosa, cualquier cosa para sacarle la información que están buscando. Y generalmente la información que están buscando es una confesión de haber cometido el delito. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...